El deporte universitario es uno de los movimientos deportivos más importantes del mundo. Permite que millones de atletas tengan la oportunidad de estudiar en la universidad y que millones de estudiantes adopten prácticas deportivas, tanto dentro de los programas de estudio como en los grupos de representación universitaria. Del 16 al 18 de noviembre del 2020, la FDU, FISOamérica y el Tecnológico de Costa Rica realizarán el encuentro académico más grande de conferencias y conversatorios del deporte universitario en el continente americano. El tercer FISOamérica Forum se desarrollará en modalidad virtual y reunirá a las 20 federaciones nacionales universitarias de América. El tema central del tercer FISOamérica Forum es Campus Saludables Compartiremos y generaremos herramientas transformadoras e integradoras que contribuyan a incorporar la promoción de la salud integral en la región. Participa y sé parte del movimiento.